Le falta fuerza al corazón Sin amor, el alma muere derrotada Desesperada y deudor, sacrificada sin razón Sin amor no hay salvación No me dejes de querer, te olvido No me vayas a hablar, ni olvido Sin amor, el alma muere derrotada Desesperada y deudor, sacrificada sin razón Sin amor no hay salvación No me dejes de querer, te olvido No me dejes de querer, te olvido Sin amor, el alma muere derrotada Desesperada y deudor, sacrificada sin razón Sin amor no hay salvación Allá, entró la grande